Y ya andamos por aquí, son las 9 y media de la mañana y estamos esperando que lleguen nuestros invitaditos de hoy Ya llegaron, hoy es día de cachorros, llegaron nuestros dos amiguitos cachorrines Por ahorita van a salir, vamos a empezar nuestro video con el Cefranzoa que anda muy escandaloso con su piedra Ahí estaba esperando que empezáramos el video para empezar a ladrar y agarró la piedra grande Y ahora le ataque, ataque eso, que barbaridad, muy bien el Cefranzoa Y luego llega a Maya para decir, que paso, porque estas ladrando tanto compañero Esa es Mayita, la perro lobo, todo el mundo le tiene respeto, pero es bien linda, la verdad es que se porta muy bien Es sociable, juguetona, ahí va, a querer jugar con la bombita, toda grande Y la bombita como que dice, no espérate, estas muy grandota Y bueno, muy buena onda Doña Maya, ahí va, a querer jugar con los dos cachorritos Y bueno, luego estamos aquí con Chatito, que paso Chatito, hacíamos tu body 3, 2, body, es una rota y una no rota Ya le dijeron si llega la bombita Y bueno, aquí está Chatito Te están robando tu momento de cámara, Chato Eso, ahí está chingandito Muy buena onda Don Chato Luego por acá va a ver la bombita, escandalosa como siempre Te pisaron o algo, ¿verdad? Y chillaste, te oí, te oí Sí, te oí, pequeña loca Ya sé, ya sé ¿Quién te pisó? ¿Quién te pisó? Por andar jugando hoy con los cachorros, ¿verdad? Se ve que fue Maya Hasta Maya queriendo jugar con la bombita Y la bombita dice, no, espérate, mano Luego por acá tenemos a Bingolingo Siempre muy calladito Este nada más le ladra al Chato ¿Verdad? Tú como que lo persigues de repente cuando salen todos corriendo Aquí está Bingolingo, muy buena onda Ahí como que, como que muy en su rollo como siempre Y luego a ver, ¿qué está pasando por acá? Aquí está Quentin Ahí comiendo cositas ¿Qué pasó, Quentin? Todo el día te la pasas comiendo cositas, ¿eh? Ya te vi, ya te vi ¿Qué pasó, Quentin? ¿Qué pasó? Ahí está Quentin, muy, muy, este, pastor Es muy pastor, Quentin Bueno, o sea, allá anda este güey Y luego, ¿qué más anda por acá? A ver, aquí la acción del cachorro Gino Con la gigantona perrolova Maya Ahí está Gino, muy lindo Ya se conocían Pero hace mucho que no se veían, yo creo Y bueno, o sea, están estos locos Ahí queriendo, queriendo interactuar Este es Gino que no había venido estos días Nada malito Y ya está súper bien Está enorme Y sobre todo es que está muy sociable Tuvo, lo primero que hizo fue llegar a jugar Con Nala ¿Qué pasó, Nala? ¿Cómo estás, cachorra? Eres la última del video ¡Ay, qué preciosa! Llegó enorme, mucho más alta Mucho menos ¿Cómo se dice? Pues, me... Fronga, ¿no? Eres una fronga, tú Entonces, bueno Ya ahorita ya se mueve mucho más Gino llegó directo a jugar con ella Y bueno, ahí vamos a tener unos cachorros muy juguetones Ahí está Gino haciéndolo de siempre Siempre agarra la bombita del pescuezo Y así, y así juegan Y luego se gritan Y luego se enojan Y bueno Oigan, ¿quién quiere correr? ¿Quién quiere correr? Nadie quiere correr Todos están muy ocupados Eso, chatito, muy bien No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube Seguirnos en redes sociales Y así La Casa de Monsieur